bienvenidos una semana más a todos mis escorpios a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana vamos a hacer una lectura para signo de escorpio en sol luna ascendente o venus y es una lectura del ex vamos a ver si se arrepiente si todavía te ama si hay alguna posibilidad de reconectar con esta persona si hay alguien metido de por medio etc 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 escorpio repite conmigo una vez más estamos estrenando nuevo mazo esta semanita estrenamos el cute ghost tarot vamos a sacar como venimos haciendo las semanas anteriores un par de cartitas del love oracle cards pues para profundizar un poquito más en el mensaje que necesitas escuchar escorpio mil millones de gracias siempre por todo el apoyo porque sin ustedes yo sé que lo digo todas las semanas pero es que es verdad que sin ustedes esto no sería posible así que de verdad muchísimas muchísimas gracias por estar siempre ahí dándolo todo escorpio si te gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonaron contigo los mensajes no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita esto último es muy importante para que esté siempre notificado cuando subo contenido nuevo al canal vamos allá con la lectura de hoy lectura del ex para signo de escorpio vamos a ver cuál es el mensajito que tienen que darnos los fantasmitas a veces los ex los carga el diablo a veces por cierto curi no me interesa saber nada de mi ex no pasa absolutamente nada nos vemos en la semana que viene lo entiendo perfectísimamente aquí acogemos pues a todo el mundo pero bueno hay personas que si tienen curiosidad y si eres una de esas personas pues bienvenido seas igualmente por supuesto que sí vale estoy viendo por aquí energía de acuario tenemos también energía de cáncer acuario y cáncer vamos a ver de qué se trata esto bueno lo primero que tengo que decirte es que veo que muchos de ustedes están todavía como sanando de esas heridas están como trabajando mucho en ustedes mismos estando por y para ustedes mismos esto que es algo tan básico esto es primordial y no todo el mundo sabe trabajar en sí mismo yo les veo sanando sanando pero qué es lo que pasa aquí es curioso porque aquí hay una personita de tu pasado que en su fuero más interno reconoce que ha sido lo que deseaba lo que deseaba lo que soñaba lo que ha pedido siempre al universo esta persona reconoce todo tu valor y todo tu mérito se está dando cuenta ahora poquito tarde pero bueno se está dando cuenta de que eras un sueño cumplido para esta personita es consciente de que estás elevando tu vibración de que estás trabajando en ti yo veo que esto va a resonar para aquellas personas que hace relativamente poco tiempo estamos hablando de cuestión de días un par de semanas como mucho a lo mejor un mes mes y medio aquí hay alguien que se da cuenta de no voy a dejar pasar más el tiempo no no voy a dejar más no voy a dejar que pase más tiempo porque tengo total claridad de lo que quiero me doy cuenta de que he perdido lo que siempre soñé lo que siempre he deseado lo tuve no funcionó realmente no me están indicando mucho lo que puede haber pasado sí que es cierto que noto como que esta persona se comportó de una forma fría desinteresada de repente podía estar enviándote señales de que no estaba muy por la labor de trabajar en esta conexión no va a resonar para todos pero bueno la cuestión es que a esta persona le llegó el momento eureka y dice ajá ya sé lo que quiero y para ir a por aquello o sea para tener aquello que quiero tengo que mover ficha tengo que ir a buscar lo que añoro en mi vida que es lo que añoro a escorpio mi vida no es la misma sin escorpio he puesto límites no he expresado abiertamente mis sentimientos en algún que otro momento fui poco comunicativo pude llegar a mostrar cierto desinterés quizás pude haber demostrado más mis sentimientos hacia escorpio y entonces esta persona sale de esta energía que vibra un poquito bajo donde ocultaba sus sentimientos porque los tiene ocultaba sus sentimientos esta persona sentía por ti más de lo que era capaz de admitir ya no de demostrar de admitir es una persona que yo no veo maldad en sus sentimientos ni en sus pensamientos ni en sus acciones tampoco en realidad yo creo que es una persona pues que simplemente las circunstancias de la vida o la inmadurez no en el mal sentido de la palabra sino que a lo mejor no es alguien que esté acostumbrado a pues a tener relaciones la cuestión por aquí es que es una persona que no está acostumbrada a hablar con el corazón en la mano y de ahí que se pone como una máscara de no me importas no me interesa estoy bien como estoy y la realidad es que no la realidad es que se da cuenta que no ¿qué estoy haciendo sin escorpio? ¿por qué he ocultado a escorpio mi verdadero sentimiento? ¿por qué me he comportado así? ¿por qué? o sea ¿qué necesidad había de ponerme esta careta? entonces ¿qué es lo que viene aquí? aquí viene esta personita a demostrarte poquito a poco porque esto no va a ser que te vaya a llamar y te vaya a decir es que me he dado cuenta que eres el amor de mi vida y no como y no duermo y me pasan las horas pensando y llorando por ti no no es esto no es esto ¿vale? va a ir de poquito a poco pero va a ir demostrando honestamente estos sentimientos porque los tiene tiene una mentalidad fría sí tiene una forma fría de comunicarse o de actuar sí pero eso no significa que no sienta por ti de repente esta persona te puede estar llamando te puede estar mandando mensajitos y de repente se le escapa algún apelativo cariñoso se le escapa yo que sé a lo mejor un día te manda una foto ay mira vi esto me acordé de ti cositas así ¿no? va a ir poquito a poco demostrando ahora sí que sí lo que siente por ti Scorpio esta persona te mostró una faceta que no se corresponde con la realidad ay si es que cuando yo digo que los ex a veces los carga el diablo qué necesidad qué necesidad había de rizar el rizo una energía tan bonita esta persona tiene aquí un problema karmático es su problema karmático tiene que trabajar por o para él o para ella pues para poder expresarse tiene ahí una traba en lo emocional que es totalmente ajena a ti pero esta persona no se da cuenta que se está cerrando los caminos es que vamos es que más claro imposible más claro imposible fíjate 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 cuántas espadas además que sí que lo tengo claro que ya sé lo que quiero que tengo que revelar mis verdaderos sentimientos que sí que le voy a echar valor se lo voy a echar espada 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 que sí que es momento de decirle a Scorpio lo que siento realmente por él o por ella madre mía vaya caos me da urticaria ver las cartas así todas revueltas en fin manía de Virgo esta persona te observa te observa esta persona está ahí en plan de no puedo no puedo terminar de desvincularme es que siento mucho es que no he sido del todo honesto no he sido del todo justo pero vamos no pienses ni por asomo que a esta persona le importa cero porque esta persona vuelve te vas a estar dando cuenta además es un cambio tan significativo vas a decir yo que sé es de esto te voy a poner un ejemplo esta persona se va a centrar totalmente en esta reconexión contigo por ahí te está sellando con la mejor de las intenciones es como que de repente esta persona te escribe y yo que sé se le escapa una bastada hablamos corazón de melón y vas a decir y esto ahora esto es nuevo una bastada así y te va a dar que pensar vas a empezar a notar muy poquito a poco de forma muy progresiva los cambios en esta personita pero que vuelve para reconectar contigo porque es que no puede dejar perder o sea ya ya encontré lo que quería ya lo encontré ya lo encontré así que me toca ponerme las pilas cambiar trabajar en mí y esta vez sí expresar amor demostrarlo Scorpio super lectura me ha encantado si te gustó si resonó contigo no olvides like sub y campanita muchísimas gracias y hasta pronto un saludo